Mocedades ha visitado Estepona por ofrecer un gran concierto en el Auditorio Felipe VI. El Grupo Musical Español nació en 1968. Ahora, con más de 50 años sobre los escenarios, han estrenado nuevo espectáculo. La veterana formación vasca está recorriendo el mundo con su música. Un espectáculo en el que estos artistas trasladan al público las melodías que forman parte ya de la banda sonora de nuestras vidas. Puntarle a la mano, que tú me estás esperando, mi pequeño talismán. Éxitos como Eres tú, Tomateo Déjame o Amor de Hombre catapultaron a este grupo dentro y fuera de nuestras fronteras. La banda vasca es uno de los grupos más representativos de la música española desde sus inicios. ¡Gracias!